¡Wow! ¡Qué lindas! ¡Buenas noches! ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Andrea Zúñiga y soy la directora y coreógrafa de Shuffle Up Crew, que es el grupo con el que estoy hoy día. ¿Este es un baile que viene de Medio Oriente? No. Ah, lo digo por su vestimenta. Ajá. Shuffle es un baile urbano, nace a fines de los años 80, las raves, que son fiestas electrónicas clandestinas. Ajá. Se caracteriza por el estómago. Por eso no las conocía, yo tuve una juventud tan fome. Nunca hacía nada clandestino. Bueno, se caracteriza por el estómago, que es pisar fuerte, y de ahí se consolía el baile, pero lo que hacemos hoy es traer una fusión con Bollywood, ya que el Shuffle es un baile de Freeform, no tenemos brazos, sino que solo hacemos trabajo de pierna, entonces como para hacer un trabajo más completo, quisimos hacer esta fusión con Bollywood. ¡Qué interesante! Bien. Bueno, adelante, cuando estén listos. Gracias. Bollywood. 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 Bollywood de India. Bollywood. Bollywood. Bollywood es... Bollywood. Bollywood mezcla con este baile urbano, me parece, wow. Bollywood. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!